En un video captado por una cámara de vigilancia en Texas, un hambriento coyote descendió a la ciudad y tuvo como objetivo a una gata que estaba acorralada en la esquina de un porche. La gata luchó por su vida contra el coyote. El coyote intentó atrapar a la gata en varias ocasiones, pero la valiente gata se defendió con valentía. La gata intentó trepar a los postes del porche, pero el coyote la derribó. La valiente gata luchó por su vida y aunque el coyote era fuerte, la gata era más astuta. Logró escapar del feroz depredador trepando a uno de los postes del porche, una tarea difícil. La gatita pasó por una desafiante prueba y definitivamente merecía una recompensa en forma de pescado o un pollo.